Música Buenas, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos y todos a este nuevo capítulo de Aprendiendo con el Tío Nioko Duolingo English Language Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la vez pasada Aquí en nuestro, estábamos en los viajes, mira estamos en nivel 15 Estamos en lugar 15 de la tabla de posicionamiento de división bronce O sea, todos bronces, pésimos La peor división de la vida, pero estamos 15 Y eso es bueno, ya, porque podemos subir, no podemos bajar más que eso Como tan nefasto, el lunes practicamos No, sacamos casi 240 de experiencias, no sé, estadísticas bien buenas Pero lo interesante es que es bastante didáctico y amigable para aprender Y eso es lo importante en esta sección Al menos, al menos en esta sección Así que vamos a empezar inmediatamente Con los viajes Un autobús A vos Excelente Where is the restroom? Donde está el baño? Please O el baño público Ah, baño Restroom Verdad que restroom lo distinguíamos de bathroom Porque restroom se hace alusión a baño público To the station Please A la estación, por favor ¿Cómo? Tu tren está aquí Tu tren está aquí Tu tren está aquí En el supermercado En De Super Ah Da 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 Supermarket Excelente I need a ticket I need I Need A Ticket Necesito un boleto Donde está Oh Where Is My Fucking Money Where is my Money Maldita Publicidad Omitiendo Ah Le hicimos Ya Uy Se había buggeado un poquito ¿Te habías confundido Querido Búho? Eh No quiero No quiero ningún Rato Excelente Nivel Todos los viajes Pua No gracias No gracias Dije Empezando Where is my taxi Where is my taxi Donde está Mi taxi Creo que le cayó Baba a mi pantalla ¿Dónde está el aeropuerto? Where's Where Where's De The airport The airport No sé por qué se le agrega ese Where's Es como Where is Pero sin El is ¿Dónde está el aeropuerto? Taxi Taxi Please Yo voy a A ver A ver To the airport To the airport Airport To the airport Airport My Passport Passport ¿Dónde está tu pasaporte? Where is Your Passport ¿Es your? Pensé que era You Your Porque el You en la interrogación Se escribe Your Creo Creo No entiendo por qué Pero Solo así lo he visto Porque La aplicación no me lo explica O sea Si te lo explica Mi bag Espérate Mi bolsa Mira Por ejemplo My Ahí hay una explicación Este va traduciendo las palabras Bag Y en ciertas cosas Cuando pones discutir Ahí está la explicación De algunos usuarios Que quieren aprender realmente Yo estoy weyendo acá Yo tengo una reserva I Have A Reservation No A Reservation Excelente In the taxi In the taxi Excelente Your taxi is here Your taxi Por la concha otra vez Your taxi is here I need a reservation Necesito Una Reserva My hotel In The Hotel No creo Cerrando 67% Completada Un Autobus Ya A ticket A ticket The 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 Restroom Restroom A supermarket Un Supermercado Escribe en inglés Train A train Where Is My Money Where is My Money A The Train Station A Train Station Yo pensaba que era The Train Station Esa es la estación del tren Creo Tengo toda escupida Y babeada Mi pantalla Pobrecita Limpiando El aeropuerto Ahora me sellan el D The Airport The Airport Where is my taxi Where is my taxi Excelente To the airport Please Al Aeropuerto Por Favor La Con Espacio El Agua Your Passport A Taxi To The Airport Un Taxi Taxito Al Taxi Al Aeropuerto Where is my taxi Where is my taxi Passport Please Passport Pleace Please Uh Vamos como avión Eso Eh No alcancé a completar el nivel Me están escribiendo ¿Por qué me están escribiendo ahora? ¿Qué quieres? Let's have a vampire For life Yo necesito un pasaporte I Need A Passport My Hotel Is here Mi Hotel Está Aquí O Es aquí Creo No sé Yo tengo una bolsa I have a Bye In the bag En la Bolsa In the taxi In The taxi Tenía que escribirlo en español My Reservation My Reservation My Hotel My Hotel Excelente Pero Qué manera Qué manera Después nos podemos pasar al japonés Pasamos al japo Uy Subimos de En la tabla Excelente Todo bueno Todo bueno con estos capítulos Es bastante atrotenido grabar esta juega El baño público The Restroom Where is the supermarket Where is the supermarket Where is the station Dónde está La estación Dónde está la estación Un boleto de autobús A Bus Ticket A train A train My money My money In the supermarket In the supermarket Excelente Ya estamos a uno del nivel 5 Vamos a pasar al japonés Where is my taxi Al aeropuerto Por favor Con espacio Passport Please Passport Please No está Tu pasaporte Where is your Passport Where is your Passport Tu pasaporte Un taxi A taxi A No Go to 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 Di De Da Air Airport Pleas Oh weón Casi La vimos fea Me tupí un poquito Oye Llegamos Cero errores Cero errores I need a reservation I need a reservation I have a passport Yo tengo Un pasaporte My bag My bag Yo necesito Una reserva I need a reservation In the hotel In the hotel Hotel Here In the hotel Where are we? Pasando Empezando I need a ticket I need a ticket Excelente El baño Está aquí El baño público Está aquí A train A train Me volvía Un bus Un autobús ¿Dónde está la estación? Where Is The Station Where is the station? Where is my money? In the Supermarket In the Supermarket ¿Por qué dicen En el supermercado Y parece una vieja Con un gato? O sea Los usuarios Más comunes De supermercado Son viejas Con gatos En el hombre ¿Cuál de estos Es dinero? Marca la Yo necesito Una reserva I need a reservation ¿Cuál de estos Es bolsa? Bank Un taxi El aborto Un taxi A taxi A the airport Acab To the passport Maldita sea Youtube El pasaporte Está aquí El pasaporte Está aquí Está aquí Excelente Yo tengo un pasaporte Tengo un pasaporte A the airport No dijo Please Where is my bag? Where is my bag? Taxi Please Taxi Coma Place Where is the restroom? Where is the restroom? Restroom Me cuesta esa palabra Un restroom Passport Please Eh Un pasaporte Pasaporte Por favor Pasaporte Poban El pasaporte Por favor Taxi I have a reservation Yo tengo Una reserva Money To the airport Please Al aeropuerto Por favor Vag I need money I need money The rest Room My reservation Reservation I have A Passport I have a passport La hicimos Lo transformamos en oro Buena Completamos los viajes Pobieja Buena vieja Nivel 11 Cafetería Familia Un pendejo llorando Una hamburguesita Vamos por la hamburguesita Uy ya tenía completo Alguno de estos O no Avanzado rutina En serio Y por qué La avance un poquito Tal vez por haber avanzado Completamente Esta de acá Uy de ahí Paso a nivel 1 Nivel 1 Castillo Después viene nivel 2 Castillo Ojo Practicar No quiero practicar Nada Ya Vamos con la hamburguesita Cafetería ¿Cuál de estos Es 1? One One ¿Cuál de estos Es 3? Three Oh Me hacen apretar el 2 Me están destruyendo la mente One Un buen restaurante ¿Cuál de estos Es 2? Oh Chuchu Chuchu El YouTube ¿Cuál de estos Es Mesa? Table I need a table Yo necesito Una mesa Please Una mesa para dos A A A A A Two People A Table For Two People Hola Chon H A Table For A Table For Two People A Table For Two People Please For Two People habeure Estoy aprendiendo, ahora realmente estoy aprendiendo A table for two people A table for two people Two people Two people 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 Cafetería, empezando ¿Cuál de estos es carne? Meat Aunque fish igual es carne En principio ¿Cuál de estos es pescado? Fish Meat ¿Carne? Estoy diciendo ¿Cuál de estos es menú? Menú, es como Menú, 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 menú Así nunca se le va a olvidar cómo decir Menú Sandwich Es como arena wish Arena mágica Pescado Por favor Ahora me los separan A Sandwich No, a burger A burger Pescado Wheat 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 Aaaaah Fish With Fries Please Papas fritas Se puede traducir en Fries O reducir Porque en realidad French fries Algo así O esas papas a la francesa Bueno, es el british ¿Cuál de estos es el leche? Milk Pues si tiene una carita la vaquita ¿Cuál de estos es coffee? Coffee Coffee Sugar Sugar Cuál es todo es taza? Coffee Gears Ahí la dejo Coffee With Sugar Coffee Con Azúcar Please ¿Cuál de estos es? Agua Water Water Escribe esto en inglés Ah, concha No One glass Of Water One glass of water One glass of water, please Water Un vaso de leche Glass Of milk El vaso de leche, un buen libro No me acuerdo Cómo era la moldea anterior, pero no era No empezaba con EI Está más complicada ¿Cuál de estos es tomate? Tomato Salad Tomato 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 ¿Cuál de estos es ensalada? Salad Salad ¿Qué significa check? Cuenta Ah, o cheque Yo necesito la cuenta Yo espero la ensalada Ah, yo quiero Ah, yo quiero I want I want Yo quiero Una ensalada I want a salad A salad A salad Meat or fish Meat or fish Carne o pescado Meatball I want a salad I want a salad I want a salad A salad, please I want a salad A tomato A small tomato A small tomato A small tomato A small tomato I want To pay The check To pay The check Oh, hueón Cacháis Cómo voy conjugando Cachaste Esa construcción Lingüística Oh, recién nivel 1 Hueón, me desgastó caleta la cafetería Nivel 6 Una mesa para 3 A table for 3 3 people Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres 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 A restaurant table for two people una mesa para tres personas table for three people please cachate subiendo de nivel ya tengo que llegar a nivel 2 de cafetería para terminar el capítulo una hamburguesa con papas fritas a burger with fries el menú está aquí pescado con papas fritas fish with fries a sandwich a sandwich please the meat 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 un sandwich con papas fritas a sandwich with fries no me equivoqué pero de imbécil wean ¿era fries? si eso quise poner a burger please a sandwich with fries puta que la callé wean no nos habíamos equivocado en todo el capítulo viejo en todo el capítulo no nos habíamos cometido falla alguna podríamos haber quedado primero en la tabla de división bronce wean bronce wean oye de ahí nos queda caleta de de clase wean después nos queda familia tienda estudios ocupaciones encuentro después viene rutina emociones comida pariente no por dios en casa ya tiempo actividades si actividad 2 actividades 2 pues bueno este rado me lo voy a echar actividades 2 me lo voy a echar restaurante en casa gente 2 no por favor actividades 3 concha tu madre viene una actividad 3 cagamos maldito anuncio de youtube ya siguenos en oh tienen instagram nosotros igual tenemos instagram no se olvide de buscarnos en instagram en arroba nyoko tv para ver nuestras historias y ver como vamos publicando los videos recuerde que si usted no está suscrito suscríbase inmediatamente y active la campina de notificaciones para que le avise cada vez que subimos un video estamos tratando de subir videos todos los días mientras esté esta pandemia hay más tiempo si no si vuelvo a la normalidad puede que no subamos todos los días pero vamos a dejar grabado para hacerlo así también tenemos like de vez en cuando en este mismo canal y también en el moreito pongale like y comparta no le cuesta nada un besito dicho eso nos veremos en la próxima edición de esta nueva sección de aprendiendo con el tío de nyoko hasta luego mu mu muak chao chao a sugar please peace no le cuesta no le cuesta